La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo de solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave, la distancia y el tiempo lo sabe la falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo lo sabe la falta que le haces a mi corazón Porque puedo callar mis palabras y escucharte en el viento hablar Porque puedo soñar para verte y tenerte aún sin soñar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!